Marcaron un antes y un después en el carnaval y han ganado multitud de primeros premios. ¡Ellos son las monjas! Juan, seis años sin participar en el carnaval de Badajoz, de Torremejía, las monjas. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Después de este parón de varios años vuelves con más fuerza, incluso has diseñado el traje de este 2023. Cuéntame, háblame sobre él. El traje de este año es una mezcla entre la Super Bowl y la Edad Media y bueno, pues en eso nos hemos inspirado. Al principio tú te pones a pensar y aunque lo ves muy diferente las dos temáticas, pero te pones a pensarlo en conjunto y tiene muchas similitudes. ¿Cuáles son esas similitudes? Por ejemplo, una de ellas es que tanto en la Super Bowl como en la Edad Media se llevan armaduras o formaciones y cosas de estas. Y los cascos también, o sea que hay varias similitudes. ¿En qué momento dices tú, oye, voy a mezclar Super Bowl con medieval a ver qué sale, tengo estas ideas? ¿En qué momento surge? A mí se me ocurrió en 2016, que fue la última vez que me vestí y es lo que yo iba a hacer para el año siguiente, pero bueno, como no puedo vestirme pues lo he tenido aparcado hasta este año. Y surge pues mirando mucho, informándote mucho, viendo muchos vídeos, películas, todo y ves que hay cositas que se parecen, pequeñas cositas que se parecen y dices pues mira, voy a intentar juntar estas cosas, arriesgarme y a ver qué tal. Y bueno, yo creo que lo que ha salido es una cosa, vamos, que es bastante buena. Potente, ¿no? Como lo que suelen llevar las monjas. Sí, muy potente, muy potente. Yo le hemos dado una vuelta de tuerca más, yo creo que os va a gustar mucho. Háblame sobre los materiales que habéis utilizado, los colores que predominan dentro del traje, háblame sobre él. Los colores son morado, amarillo y rosa, materiales sky sobre todo, todos los adornos están hechos, no hay ningún adorno comprado, hay muchos adornos de silicona, arandela, millones de arandelas, neopreno y antelina. ¿Un traje que ha costado mucho, o que está costando mucho elaborarlo por parte de los miembros de la comparsa? ¿Hay quejas? Ahí, ahí, ahí vamos. O sea que sí, ¿no? Que a la gente le está costando un poquito. Hombre, la gente tiene muchísimas ganas, la gente viene este año con muchísimas ganas y, hombre, es un traje que cuesta hacerlo, pero bueno, como bien tienen muchas ganas, pues bueno, nos estamos sirviendo de las ganas que tienen para poderle meter un poquito más de caño este año. Juan, ¿cuesta innovar? No. ¿Tú tienes mucha imaginación? Por lo menos a mí, no. A ver, sí que tú en principio crees que puede estar todo pensado, todo ya inventado, pero siempre se le puede dar siempre un poquito, un giro de tuerca a las cosas para que salgan cosas nuevas. Pedro, encargado de la música de las monjas, un añito más en nuestro especial de 7 días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Fríos días aquí en Torre Mejía. Sí, encima las calles pues están recién puestas, así que sí. Estáis a punto de comenzar vuestro ensayo, ya hemos hablado con traje, una parte muy importante de este año del 2023. Y bueno, háblanos sobre esa música, cómo la habéis adaptado, me imagino que habrá ritmos fuertes, lentos, esa lucha también, ¿no? Sí, bueno, pues este año hemos cambiado un poco de tercio y vamos a hacer canciones versionadas. Nunca lo hemos hecho, todo el repertorio es versionado. O sea, canciones conocidas, que tienen que ver con, es música actual toda y bueno, es lo que vamos a hacer. Normalmente nosotros no somos partidarios de hacerla, siempre hemos intentado hacer música, llamarla original, o sea que la sacamos nosotros mismos o sacamos inspiración de bandas sonoras o lo que sea. Pero este año por el tema de la temática, pues nos hemos juntado a todas las comisiones, tanto música, baile y traje. Y por como es el espectáculo que estamos intentando montar, pues va todo con música versionada y conocida, sí. Porque lo requiere el tipo. Exacto. Ha aumentado el número de componentes en todas las comparsas, en el 90%, por no decir el 100%. Vosotros también, como no podía ser de otra manera, ¿cómo es trabajar? Porque las monjas, es verdad que sois muy recogidos en ese sentido, nunca habéis tenido tantos, tantos componentes y este año es el que más. Este es el que más. Normalmente somos 25, no llegamos a 30. Y este año somos casi el doble, somos 52 músicos y la verdad es que es difícil. Porque estamos acostumbrados siempre al mismo círculo, entonces pues más o menos nos conocemos y decimos, pues tú tocas esto, haz el otro, tal. Entonces pues más o menos sabes lo que cada uno tiene que hacer. ¿Cuántos ritmos lleváis, Pedro? Pues nosotros no lo contamos por ritmos, lo contamos por tiempo. Intentamos hacer siempre unos 10 minutos. Unos 10 minutos de música, que yo creo que está bastante bien. Y dentro de ese repertorio de 10 minutos pues hay muchísimos cortes, varias canciones de varios artistas. De cada artista intentamos versionar un par de ellas otras canciones que son muy conocidas. Hacer mezclas y versiones para que no sea la canción monótona. En fin, intentamos buscar siempre un poco, complicarnos para que quede guay. Bueno, las monjas han hecho historia dentro del Carnaval de Badajoz. ¿Marcasteis un antes y un después también? ¿Cómo vivís esa expresión que en cierto modo siempre tienes, por mejorar, por superarte? Este año también no va a ser menos, ¿no? Además lo cogéis todos con muchas ganas. Este año y todos. En realidad nuestro mayor rival somos nosotros mismos y todos creo que lo sabemos. De que al final tú siempre te miras a años atrás. Pues este año vamos a intentar mejorarlo. Y al final el tope que te pones es el año anterior o los años anteriores. Y siempre intentas mejorar, no conforme a otras compasas de otros grupos. No, no. Siempre nos miramos a nosotros y decimos, venga, vamos a intentar mejorarnos. Y ahí estamos. Sí que es verdad que, bueno, historia. Al final cada uno hace lo que tiene que hacer y, bueno, al final los premios es... No voy a decir que sea algo secundario porque a nadie le amarga un dulce. Como dijo un compañero de otra compasa, Agustín de la Cochera, tocar el cielo, eso está guay. O sea que este año os vais a esforzar por ello, ¿no? Sí, sí, ahí estamos. Hemos empezado antes que nunca también. Siempre empezamos a ensayar sobre noviembre, a mediados de noviembre. Pero como este año sabíamos que teníamos un montón de gente más nueva, pues estamos desde septiembre liados. Ensayando, quedando los fines de semana, cuando podemos también. Siempre que podemos sacar un ratito de tiempo, carnaval. Pues carnaval, vamos a disfrutar de las monjas este año muy mucho. Día histórico también para Pedro, que hoy celebra el cumpleaños con siete días. Felicidades, Pedro. Muchas gracias, muchas gracias. A disfrutar. Gracias. ¡Cumpleaños feliz! Guada y Mari, las monjas, buenos días. Buenos días. Un añito más. Estamos empezando ya. Ya llegamos y ya calentamos motores para el carnaval del 2023. Totalmente. Hay muchas ganas, ¿verdad? Muchas ganas, más gente, mucho carnaval, carnaval normal. ¿Qué más podemos pedir, no, Guada? Vamos, como siempre, este año con fuerza. Es verdad que la gente se está animando y a nivel, en todas las comparsas, estamos creciendo en número de personas de vestirse. Y pues bueno, con muchas ganas, disfrutando del momento, disfrutando de los ensayos y con actitud positiva para el carnaval que se nos avecina. Las monjas se lo toman en serio. Es una comparsa que machaca y machaca porque además esa coreo sale perfecta siempre. Siempre tenéis ese punto de sorpresa de que todo el mundo cuando os ve en el desfile dice ¡Madre mía lo que han hecho! Somos muy perfeccionistas, hay que decirlo. Nos gusta divertirnos mucho, pero nos gusta hacer las cosas bien, entonces tenemos que tomárnoslo en serio porque si no las cosas al final no salen. Y como nos gusta al final llevar buen trabajo todos los años, pues bueno, nos gusta machacar y por lo menos que nos haya quedado de nosotros de que no hemos trabajado duro. 2023, un carnaval diferente, vamos a disfrutar de 10 días, pero el momento más importante para todas las comparsas es ese domingo, ese desfile del carnaval de Balasco. ¿Cómo lo vivís vosotros? Para nosotros también es el día más importante, el gran desfile, el día que todos se nos ponen los pechos de punta, los nervios que no eres capaz de dormir la noche anterior. Entonces todo el mundo estamos esperando a ese gran día, trabajando para ese día, para poder disfrutar nosotros y hacer disfrutar al público. O sea, llevarlo, como bien se merece la palabra, a un nivel internacional. ¿Qué tenéis preparado? ¿Qué nos puedes contar? Pues bueno, este año llevamos bailes muy dinámicos y muy divertidos también. Nosotros siempre mantenemos nuestra línea de bailes muy fuertes, pero bueno, este año hemos intentado meter también cositas diferentes, muchos cambios de fila, muchos bailes grupales y demás. Siguiendo la temática, pues nada, hemos seguido la línea con un toque un poco medieval, hemos cogido un poco de espectáculo, de Super Bowl, de Half Time, de diferentes cositas que ya iréis viendo ahora en los ensayos y demás. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo este año y bueno, seguimos trabajando que hasta febrero todavía queda trabajo duro. ¿Cuánta gente hay bailando? Pues estamos unas 70 personas, más las niñas infantiles que estamos a nivel grupal bailando, 90 o por ahí, 90 personas, más o menos. ¿Complementos de baile? Pues a ver, llevamos varios, tenemos más o menos ahí todavía pensándolo, porque estamos intentando meter varios complementos para tener también más sorpresas, como siempre, nos gusta tener también espectáculos en cada coreografía, en cada bloque de baile, un espectáculo diferente, por lo tanto intentaremos dar sorpresillas, tanto en complementos como en bailes.